... Fija que hoy es mentiroso Anasta que ya llegó la arilla Uy Ya se le dio la aleta Ya se le dio la aleta Pfff Esto queda mentiroso Es que la vi cuando hice el remolino Si se le dio la aleta Ah ya el remolino que hice Estás así pesado más de 20 Como de 10 Tiene por ahí unas 8 o 10 libras Yo fue que había soltado a 10 No, yo fui pero para allá Tástico Este es solo Llepos Los garean Ese es que lo ya Puedes que se le engan Ojalá 10, 11, 12 libras 10, 11, 12 libras 10, 11, 12 libras